María, hoy quiero contarte de mis cosas Decirte los secretos de mi corazón María, como madre sabrás comprenderme María, como madre amarme tú sabrás Por siempre, como un niño quiero que me eduques Me muestres los caminos que debo seguir Acaríciame entre tus brazos Oh María, escucha mi voz Mis secretos quiero contarte Oh María, madre de amor Quiero descubrir tu ternura El amor que nace de ti Hoy quiero contar de mis cosas Los secretos de mi corazón